Han dejado un saludo especial por el Día del Padre, para el Dr. Cristian González, de parte de su hijo Leonel y de toda su familia. Es tiempo de preparar las valijas y nos vamos hacia un destino muy especial que propone la Antravel. Primero y principal es ponerle calor a este frío que estamos teniendo en Corrientes y qué mejor que pensar en unas vacaciones con calor, o sea, ir al Caribe. Nosotros tenemos una propuesta para el primero de noviembre para ir a Cuba. O sea, eso es uno de los paseos lindos que tenemos, como ya organizado y planificado. El viaje consiste en que salimos de Corrientes. Salida acompañada. Salida acompañada. O sea, en el caso particular, yo soy la persona que los acompaña, digamos, de la empresa. Salimos desde aquí ya directamente hacia Asunción del Paraguay. Llegamos a Asunción. Esa misma noche ya tomamos un vuelo que nos va hacia Panamá. De Panamá nos vamos a La Habana, a Cuba. Estamos ubicados en el corazón, en el centro, digamos, de lo que es Cuba. Dos noches. Hacemos unas excursiones importantísimas. Una que es de día, ir a conocer, digamos, La Habana, la vieja Habana. Y después, otra de las cosas importantes que tenemos en ese viaje, que vamos a conocer uno de los lugares emblemáticos más lindos que tiene o conocidos en el mundo, que es ir a conocer Tropicana, que también está incluido dentro de lo que es el paseo. ¿Cuáles otras actividades que van a realizar en la isla? En la isla nosotros estamos dos noches en La Habana y de ahí tomamos, o sea, nos vamos, que está incluido también, nos vamos hacia Varadero. O sea, vamos a la playa, una de las playas más importantes que tiene, digamos, la isla. Vamos a ir a conocer Varadero y quedamos siete noches con Oela Inclusive, o sea, que todas las bebidas y comidas están incluidas. Y en un hotel de cuatro estrellas superior, o sea, cinco estrellas prácticamente, porque tiene todos los confores que tienen que tener. Precio, Héctor. ¿Y cómo se paga? Bien, ¿cómo se paga? Obvio que no hay ningún problema en pagar en pesos a la cotización oficial, que esté el dólar, en este caso es dos mil ochocientos noventa dólares, y se paga en la cotización, digamos, oficial y va pagando uno hasta que llegara el viaje. Héctor, gracias por este viaje y te adelantamos un saludo del padre para este domingo y para todos los papás de Land Travel. Sí, para todos los papás que nos estén escuchando y el que tenga la dicha de tenerlo, que lo disfrute, que lo quiera mucho, y que siempre, si no está, se acuerde siempre de las cosas que nos legaron o que nos dieron para ser mejor personas. Nada más.